Se presentó oficialmente la 38 edición del Rally Islas Canarias. Arranca la temporada de competición en la Isla Bonita. El FIT, Factoría de Innovación Turística en el municipio de Adeje, fue la sede donde se presentó oficialmente la 24 edición del Rally Villa de Adeje Tenerife Sur. Este año está dentro de la preinscripción para el Campeonato de España de Rallys en el 2015. Seguidamente se detalla los pormenores de la prueba, la cual se celebrará los próximos días 5 y 6 de abril, donde el viernes se celebrarán las verificaciones y ceremonia de salida, dando paso al sábado, donde se disputará el 100% de competición con la disputa de los tramos Arona-Vilaflor, Guía de Isora-Santiago del Teide, que se realizará en dos ocasiones, Tamaimo-Playa-San Juan, Tijoco-Taucho, también disputados en dos ocasiones, y se cerrará con el tramo espectáculo sobre las 22.10 horas del Karting Club Tenerife. Poli Delgado, presidente de la escudería Adeje, agradeció al ayuntamiento de Adeje el gran apoyo que sigue dando al Rally, así como a todos los demás ayuntamientos de los municipios por el que pasa dicho Rally, así como a todos los patrocinadores. La satisfacción enorme de tener un ayuntamiento como el que tengo, y un concejal de deportes, porque no mira hasta aquí, mira más adelante, y está claro que Adeje tiene ADN de deportes, y bueno, a esto se une el automovilismo, y nos dejan hacer lo que nos gusta y nos ayudan para ello. No me puedo olvidar, indudablemente, de los vecinos, porque, como bien comentábamos hace un momentito, bueno, pues el 25% nada más de la actividad la hacemos en nuestro municipio. Pasamos por Santiago del Teide, le estamos súper agradecidos, a la consejería de deportes, a su alcalde y a todo el municipio. Pasamos por Guía de Isora, no solo lo mismo, sino que además, bueno, pues Walter es un alma mater para nosotros también. Nos vamos hacia la zona de Arona y nos pasa lo mismo con la escudería de Arona y con todo su trabajo, la zona de Vilaflor, la zona de San Miguel. Incluso este año no tocamos Granadilla, pero sí contamos también con su apoyo, aunque no usamos sus carreteras y siempre la hemos usado. Así que a esos gestamentos oficiales, muchísimas gracias. Juan Carlos Alonso, al fere de la Guardia Civil de Tráfico, puntualizaba la seguridad y el buen civismo de los aficionados. No vamos a poder abrir los tramos, son muy largos. Dejar desde aquí, desde este foro que tengo para poder hablar a los aficionados, decirles que el Campeonato España nos obliga a que como mínimo abramos una obra. Al ser los tramos tan largos, no sé si es imposible. Que tengan en cuenta que después, desde la primera pasada, va a pasar el coche escoba, por favor que no se muevan, porque si empiezan a moverse y el tramo está largo, al final no nos va a dar tiempo y los arregrupamientos y demás, al final perdemos alguno de los tramos. Nada más, dar las gracias aquí a todos ustedes y pedir el día de la carrera que nos entiendan los aficionados, que vamos a cambiar el sistema de trabajo, pero es por seguridad de ellos. Benito Rodríguez, presidente de la FIAS, agradecía a todos el esfuerzo por sacar adelante este rally para el Nacional. Hacer un esfuerzo de este tipo es muy arriesgado, porque hay que trabajar mucho, como bien Paul decía, que se lo estaba agradeciendo a todos los que están trabajando y haciendo un esfuerzo para sacar el rally adelante. Y yo simplemente sentirme como presidente orgulloso de contar con un rally de Campeonato España. Gracias Poli, gracias Alcardes, felicidades y enhorabuena, que todo salga bien. Adolfo Alonso, concejal de deportes de ADG, apuntaba la gran repercusión social y económica que significa el rally para el municipio. Un rally villadeje que este año como novedad no nos vamos a cansar de repetir, que es un rally preinspección, de examen, de examen en el que les pido a todos los que van a colaborar y que van a trabajar, que hagamos un esfuerzo, que nos apliquemos para que ese examen salga con, si puede ser, con matrícula de honor. El Ayuntamiento ha apostado fuerte por este evento, hemos apostado muy fuerte, pero porque tenemos el aval y la garantía de que contamos con la escudería Villadeje y las escuderías que están al lado de la escudería Villadeje, como bien decía Poli, que no estamos solos, estamos muy arropados por todos, por todo el ámbito del automovilismo, hay mucha unión en ese aspecto. Esa apuesta fuerte del Ayuntamiento, esa apuesta decidida por embarcarnos en esta historia, viene porque entendemos que el deporte, al deporte hay que sumarle en este caso espectáculo, y al espectáculo hay que sumarle también una proyección mediática que tiene también este deporte, y a eso hay que sumarle un retorno de los recursos que invertimos, no que gastamos, es decir, estamos generando también con el deporte, estamos generando economía. La consejera de Deportes del Cabildo, Cristo Pérez, volvía a recalcar el respetar todas las normas de seguridad y el civismo por parte de todos. Yo también voy a hablar de responsabilidad, no hagamos y digo, somos responsables todos de que esta preinspección salga bien y que como bien dice el concejal de deportes Adolfo, que los 25 años que se cumplan siendo campeonato de España, que esta preinspección de este año hagamos todos que se valore y que se apruebe. Ramón Mirando, representante del gobierno de Canarias, mencionaba el orgullo que es para la institución que este rally represente un campeonato nacional en el 2015. Yo creo que englobar todo lo que supone el deporte en sus diferentes facetas de dinamismo para una zona de la isla como es el sur de Tenerife, donde a su vez están representados muchos concejales de los ayuntamientos que van a componer este itinerario, es una forma de entender que el deporte también es economía, que el deporte también es progreso y que el deporte también es dinamismo dentro de una zona. Por lo tanto, felicito al ayuntamiento y a todos los ayuntamientos que conforman este evento porque estoy seguro que en el mes de abril el sur de Tenerife será un referente importante en Canarias y en todo el Estado. En esta edición del rally, desearle toda la suerte del mundo y decirles a ustedes que aunque parezca que el gobierno de Canarias en eventos como estos no están, sí están y están a través de las federaciones canarias. Cerró el acto el alcalde de ADG, José Miguel Fraga, valorizando el trabajo aportado por todos para que el 25 aniversario del rally esté en el campeonato de España. El 25 aniversario tiene que estar, estoy seguro que va a estar, estoy seguro. porque han sabido concitar el entusiasmo, el trabajo, el esfuerzo de muchísima gente como se ha dicho aquí, de muchas escuderías, de muchas concejalías, de muchos empresarios, de muchas instituciones, de toda la gente que se compromete para que todo esto salga bien. No tengo ninguna duda que el año que viene estaremos celebrando el 25 aniversario, bueno, si nos deja el gobierno porque es como está con los ayuntamientos, no sé yo, pero bueno, lucharemos para que eso sea así y para que de verdad, de verdad, pues seamos también un referente de la isla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en Santa Úrsula, Autorepuestos Glanlucan. En el circuito y en la carretera hay un lubricante que marca la diferencia. Total. Con lubricantes Total toda la innovación obtenida y los triunfos de la competición más exigente se ponen al servicio del motor de tu vehículo. El premio de la competición en tu día a día. Autos Valiente Lubricantes. Nuevo distribuidor oficial. Tu motor vive. ¿Necesitas alquilar una vivienda? Santa Úrsula es tu municipio. Apartamento recién reformado en su totalidad en el mismo centro del pueblo, muy cerca de todos los servicios necesarios con salida rápida a la autovía. No te lo pienses, tú lo estrenarás. La 38 edición del Rally Islas Canarias, el Corte Inglés, dio sus primeros pasos con la presentación oficial en el Hotel Hace Gran Canaria. Roberto Martí expone todos los pormenores del desarrollo del 38 Rally Islas Canarias. Un rally que en sus casi ya 40 años de historia ha sido punto de encuentro de algunos de los deportistas más destacados de esta especialidad, de esta modalidad de los rallies. También lo ha sido de muchísimos equipos, de muchísimas conturas, ya no solo a nivel internacional, también a nivel nacional, a nivel también autonómico y también a nivel provincial. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Federación Española, o la Real Federación Española de Automovilismo, que en esta pasada temporada nombró al Rally Islas Canarias como el mejor rally de la temporada 2013. Estos criterios o este ranking que podemos ver con los nueve rallies del calendario del Campeonato de España es un ranking que se elabora de acuerdo con unos criterios objetivos, con unos criterios de análisis que valoran de manera objetiva todos los inspectores de la Federación Española. Por lo tanto, son, insisto, criterios objetivos. Vean la puntuación. En primer lugar, el 37 Rally Islas Canarias, el Corte Inglés, es decir, de la edición pasada, 295 puntos. 225 Rally de Ferrol, Rally Rías Baixas 217, y a partir de ahí Rally Comunidad de Madrid-Race, Rally de Ourense, Rally Príncipe de Asturias, Rally Sierra Morena, el Cantabria y también Villa de Llanes. Este año, evidentemente, como ya todos sabrán, no estamos dentro del calendario de RC. Fue una decisión muy dolorosa por parte del comité organizador el tener que renunciar a esa puntuabilidad. Pero, como decía, ha quedado ese legado de todo lo que ha pasado por aquí en estos últimos años. Ha quedado también el legado de ese nivel organizativo que ha adquirido la prueba y desde que se tuvo conciencia de que este año no se iba a estar en el ARC, se tenía muy claro que el nivel tenía que mantenerse, y que el objetivo era no solo mantenerse, sino también superarse. Por eso, este Rally, este 38 Rally Islas Canarias, el Corte Inglés, recupera parte de ese halo mágico que tuvo la prueba en el pasado, en alguna de sus etapas más gloriosas, incluida la más actual, y quiere ser de nuevo punto de encuentro no solo de miles de aficionados, sino también de algunos de los pilotos más destacados, algunas de las monturas más espectaculares a nivel internacional, como veremos, a nivel nacional, a nivel autonómico y también provincial. Efectivamente, el Rally es puntuale tanto para el Campeonato de España de Rally Islas Asfalto. Antes hablábamos de esa puntuación y de esas valoraciones. El ser el Rally más valorado del pasado año permite al Rally Islas Canarias tener un coeficiente especial multiplicador de 1,5. Es también puntuale para el Campeonato Autonómico de Canarias de Rally Islas Asfalto. Además, van a estar aquí los principales protagonistas. Y también para el Campeonato Provincial en esta segunda prueba del calendario. Es también Rally Internacional. Es muy importante esto porque abre la puerta ya no solo a recuperar ese algo mágico que tuvo el Rally en el pasado y que ha tenido hasta el año pasado, mantenerlo, sino también traer pilotos de enorme renombre, como vamos a ver en breve. En cuanto al recorrido, van a ser dos etapas. Una primera etapa nocturna de tres tramos, el viernes 28 de marzo, los tramos Teror, San Mateo y Telde. Y posteriormente, el sábado, se repetirán esos tramos, Teror, San Mateo y Telde, y se añadirán a doble pasada Santa Lucía, Tejeda y Valle Seco, en un itinerario total de 575,24 kilómetros, aproximadamente 181 kilómetros de tramos cronometrados para un porcentaje de 31,5%. Bien, hemos hablado de Rally Internacional, hemos hablado de figuras internacionales. Todo el mundo sabe quién es Yuha Cancunen, es un piloto de sobras conocido aquí en Canarias, va a ser la quinta vez que va a participar aquí en Canarias. Viene con un World Rally Car, que es otro aspecto que también los aficionados valorarán muchísimo. También Didi Oriol, va a ser la primera vez que participe en el Rally Las Canarias, pero ya en el pasado ganó en cuatro ediciones la carrera de campeones. Pues Didi Oriol va a estar aquí, también con una montura muy potente y aspirando sin duda a todo. Seguidamente toma la palabra Germán Morales, organizador de Rally y el cual agradeció a todos los patrocinadores. Antes de nada, quiero empezar agradeciendo a todas las instituciones, sponsors, colaboradores, que esto ha sido posible. Gracias a ello, hemos salvado una temporada que, como saben, hemos tenido graves problemas económicos. Pero gracias a una empresa promotora que tiene este Rally, que preside el señor Luis Monzón, ha sido capaz, ha puesto todo lo que había que poner y ha sacado esta decisión para adelante. Muchas gracias. Seguimos manteniendo relaciones comerciales con más de 100 empresas y más del 98% son empresas canarias. La gente que colabora con este Rally, las personas, superamos los mil, ¿vale? Y aquí entramos desde comisarios, orden público, protección civil, servicios médicos, federaciones, etcétera, etcétera. No me quiero olvidar de nadie. Miguel Benarroch, director gerente de DISAGAS, dirigió unas palabras a todos los asistentes. Nosotros, DISA, por primera vez actuamos como patrocinador. Y, por tanto, antes que nada me gustaría decirle a Germán de nada, ya que nos has dicho gracias, de nada. Es para nosotros, como primera compañía energética que somos de las Islas Canarias, un privilegio y un honor poder figurar entre los patrocinadores del Rally de las Canarias y el Corte Inglés. Como ustedes saben, DISA ha cumplido el pasado mes de octubre 80 años. 80 años que llevamos completamente vinculados a las Islas Canarias. Y una prueba como el Rally de las Canarias y el Corte Inglés no podía quedarse fuera de nuestros intereses de patrocinio. Después de varias intervenciones más del entorno empresarial y autoridades locales, intervino el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Lucas Bravo. Como digo, esta edición efectivamente ha sido, al menos desde que yo soy consejero de Deportes, la más difícil, sin duda, de sacar adelante. Pero el Cabildo Insular de Gran Canaria tiene un compromiso con el deporte en esta isla. Lo ha venido haciendo así desde el 2011, sin mirar, en este caso, por las circunstancias económicas adversas. Se ratificó con el mundo del automovilismo, ya no solo con el apoyo que damos a todos los rallies que se celebran en la isla a través de la Federación Insular de Automovilismo, sino también con un convenio que firmó el presidente del Cabildo de Gran Canaria con el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y en el cual se garantizaba una estabilidad económica por parte del Cabildo Insular de Gran Canaria para esta prueba en particular. Una prueba que, como ya se ha dicho y todos sabemos, los datos están ahí y son espectaculares y la presencia de medios de comunicación y de personalidades de esta isla lo ratifica. Tiene un impacto tremendo a nivel interior, a nivel exterior y por el que el Cabildo Insular de Gran Canaria sigue apostando. Cerró el acto el presidente de la Real Federación de Automovilismo Española, Carlos Gracia. Este es uno de los momentos que un responsable de un deporte se siente orgulloso de poder tener una organización de este nivel y una organización que ha conseguido el apoyo del mundo empresarial y el apoyo también del mundo institucional. Mientras no se demuestre lo contrario, el rally se llama Islas Canarias, con lo cual estamos hablando de que tendría que tener un fuerte apoyo del Gobierno Canario, porque esto va mucho más de un evento deportivo. Esto es un evento social, económico, turístico y además deportivo. Yo quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho la organización. Ha estado muy difícil esta edición y lo sé porque he estado codo con codo con Luis y sabiendo lo que ha tenido que pasar para sacarlo adelante. Se inicia la temporada de competición en la Isla Bonita con la celebración de la 31 edición de la subida al time, bajo la organización de la escudería Garome, prueba encuadrada en el Campeonato Provincial Insular de Montaña y que en esta ocasión contó con una inscripción de 32 competidores, de los que 5 lucharon por el trofeo de promoción y 3 se encuadraban en la modalidad de barquetas. Un día espectacular que lució con brillantes para los aficionados que se congregaron a lo largo de los 6 kilómetros 150 metros de la tradicional rampa del time, carretera La Palma 1, donde los participantes comenzaron con mucho ímpetu la puesta en marcha de la temporada probando sus vehículos. ¿Qué experiencia te ha dado el abrir la temporada de aquí hoy en La Palma? Hola, buenas tardes, pues nada, bastante contento con el rendimiento del coche, hemos hecho varias mejoras, va todo muy bien, la primera manga deslizaba muchísimo, el coche iba, aunque yo parecía jabón, la primera oficial muy bien y la segunda mejor todavía, estamos bastante contentos con el trabajo realizado. La Calma 1 La verdad que la sensación es súper bien, para ganar experiencia también, ir aprendiendo poco a poco y terminar con el coche sano, que es lo más importante. Y ahora conseguimos quedar terceros de la promoción, ahora ver de cara al rally, a ver si uno puede ir limando puntos en la promoción, a ver si tiene opciones al final. A ver si el viejo se enrolla y deja echar una carrerita de vez en cuando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El desarrollo de la competición fue bastante ágil y sin complicaciones que destacar. El cambio de horario de la celebración de la misma, en esta ocasión y por la mañana, pudo haber influido en la nueva asistencia de más aficionados, aunque los que asistieron disfrutaron de un buen día de competición y de la climatología casi veraniega. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que bien, desde por la mañana empezamos corriendo bien, fuerte, y el coche no está para mucho más, un coche de serie, pero bien, tranquilo, ganamos la clase 4 y contentos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Necesitas alquilar una vivienda? Santa Úrsula es tu municipio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, la verdad que yo, siendo del propio Valle de Aridane, y saliendo con un coche que no me había subido, Vamos, salvo de llevarlo del garaje del vendedor al mío La verdad que estoy contentísimo, igual que mi equipo Un coche que estoy seguro que en manos de un experto piloto Que no es mi caso, podría estar muchísimo más arriba Un coche muy dócil y sobre todo fiable y económico de mantener Que no es mi caso, podría estar muchísimo más arriba Que no es mi caso, podría estar muy dócil y sobre todo fiable y sobre todo fiable y sobre todo fiable y sobre todo fiable. ¡Gracias! 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 por haber bajado el tiempo y encima de haber ganado, desde luego que es así. La subida ha estado bastante buena, creo que ha sido un acierto muy grande del club organizador hacerla por la mañana, porque la verdad que llegas temprano, corres, mira la hora que es y ya estamos finiquitados. Bueno, hombre, se nota un poquito menos de público, pero bueno, creo que el público que había es el auténtico aficionado. Entonces, pues en cuanto al resultado mío, pues la verdad que me siento muy contento, es un tercer puesto, tengo un coche que es una joya y hay que conservarlo. Pues bien, estábamos inaugurando un nuevo año con un horario diferente. Empezábamos muy temprano, a las 7 y cuarto se abría el parque y empezábamos a las 9 de la mañana, pero nada, bien, nos hemos pegado una madrugada hoy bastante buena, pero nada, contentos. Terminamos segundo a un segundo de Chicho con el Porsche, que sabíamos que no lo podíamos batir, pero bueno, nos hemos aproximado bastante y una bonita lucha los tres, entre Chicho, Nico y yo, y nada, al final el segundo y contentos. No esperé que fuera tan bien, he aprendido mucho, es mi primera carrera con la BRC y se ha comportado a la altura de ella, yo creo que yo también, y ahora, pues, en próximas carreras mejorarla ella y mejorar yo. Bueno, pues... La BMW me sabe un poco mal por la rotura del palier de la primera oficial, pero bueno, intentando mejorar los tiempos del año pasado, pues, a los tiempos del año pasado bajamos 7 segunditos, yo creo que vamos bastante bien, tampoco tenemos un coche nuevo, que es de los primeros que salieron, pero yo, mira, contento, la verdad que sí, y estamos aquí, y segundo clasificado en la otra subida del team. ¡Felicidades primero que nada por este triunfo de hoy! Pero cuéntanos un poco cómo ha sido esta prueba de hoy. Bueno, han cambiado un montón de cosas, ¿no? Esta mañana empezábamos con un entreno con un tiempo bastante bueno, y las referencias creíamos que iban a ser mucho mejores, después en la primera, la verdad que nos equivocábamos, y empeorábamos incluso nuestro propio tiempo, casi dos segundos y medio, y bueno, afortunadamente en la última cambiamos alguna cosita, alguna relación, suspensión y demás, y podíamos bajar nuestro propio tiempo aquí, ¿no? ¿Contento? Sí, la verdad que sí, no es a lo mejor lo que esperábamos, porque intentábamos cambiar cosas y tal, pero siempre que, aunque sea una décima que sea más a tu propio tiempo, pues yo creo que siempre para estar contento, ¿no? Bueno, pues me gustaría dedicarle a Juan Luis González, un amigo del mundo del motor que hace poco tiempo nos abandonó, y sé que está viendo la prueba desde el cielo, dedicarle hoy la prueba a él, ¿no? Que seguro que está pendiente. Gracias. 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 Gracias.